Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Audi vs Lancia, Race for the Glory, bueno, primero que nada les quiero decir que después de mucho tiempo así como volví a los video review, ahora también vuelvo a las reseñas de películas y series que me gustan mucho que ya he comentado no solamente películas de automovilismo sino que también como de fantasía, terror y todo eso pero ahora sin más que decir vamos a empezar con la reseña de la película Race for the Glory, Audi vs Lancia bueno, si vamos acá a la información de Wikipedia, esta es una película del año 2024, o sea de este año se estrenó recientemente por Amazon, quería verla por ahí pero lamentablemente la tuve que comprar en Blu-ray porque en Amazon, bueno, a pesar de que estaba en streaming por Amazon, me estaba cobrando la aplicación por verla y bueno, como yo ya les dije anteriormente, es del año 2024, o sea de este año se estrenó esta película y bueno, está basada en eventos reales y está ambientada en la temporada 1983 del World Rally Championship y bueno, y esto fue precisamente, y esto retrata la batalla entre dos grandes marcas automotrices la alemana Audi y la italiana Lancia recordemos que Audi pertenece al grupo Volkswagen mientras que Lancia antiguamente perteneció a FCA lo cual hoy en día es Stellantis precisamente, bueno bueno, como sabemos estos son algunos datos generales que les quería reseñar bueno, como sabemos está dirigido por Stefano Mordini el guión está escrito por Ricardo Scamarcio que también es el productor y como sabemos es el que interpreta a César Fioro precisamente, bueno bueno, en la misma producción también está Jeremy Thomas en el guión, aparte del ya mencionado Scamarcio está también Filippo Bologna y Stefano Mordini y bueno, que como yo ya dije, este último es también el director y bueno, como yo ya le dije anteriormente está protagonizada por Ricardo Scamarcio pero también está protagonizada por Daniel Brühl y también por Volker Bruch y bueno, como todos sabemos en la película y precisamente como lo era la vida real precisamente el Lancia 037 tenía precisamente tracción en las dos ruedas precisamente tracción delantera o sea, perdón es tracción trasera la del Lancia 037 mientras que el que tenía tracción en las cuatro ruedas era el Audi el Audi 4 precisamente y bueno bueno y además y además por otra parte se han fabricado solamente 103 ejemplares del Lancia 037 precisamente precisamente bueno y además la película se rodó también por ejemplo en Monte Carlo así como también en otros países como Italia en San Remo Grecia y Portugal y bueno bueno la cinematografía también está a cargo de Gigi Martinucci está editada por David Eminotti y Massino Fiocchi las productoras las productoras las productoras las compañías productoras fueron Recorded Picture Company Leo Buschi Metropolitan Films y también Hangway Films y bueno y la distribución bueno en Italia está distribuida por la 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 empresa de televisión pública italiana RAI la radio audición italiana no radio audición italiana eso quería decir y bueno y en Reino Unido Nueva Zelanda Irlanda y Australia de parte de Signature Entertainment y bueno y se lanzó como yo ya dije bueno se lanzó el 5 de enero del año 2024 y está producida en conjunto por Italia y Reino Unido y bueno y además de tener doblaje en inglés también tiene doblaje o sea y aparte de tener lenguaje en inglés también tiene lenguaje en alemán e italiano y bueno bueno y estos son los bueno este es el reparto que tiene esta película y bueno Daniel Brühl que como sabemos todos los conocemos por interpretar a Niki Lauda la película Rashpacin y Gloria la cual ya reseñé anteriormente interpreta a Roland Gumpert Ricardo Oscar Marcio interpreta a César Fioro que como sabemos fue director del equipo Lancia en el World Rally Championship pero después sería director de Escudería Ferrari en la Fórmula 1 y también en la misma categoría de los equipos Ligier y Minardi Volker Bruch interpreta Walter Rohl precisamente y bueno y cabe mencionar también que Roland Gurper fue 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 director del equipo Audi en el World Rally Championship y hoy en día es fund y hoy en día es el fundador y el director de Apolo Automóvil y bueno bueno en cuanto a Walter Rohl bueno fue piloto de fue un piloto de rally alemán como sabemos corrió para Fiat Opel también para Audi también para Lancia así como también para Porsche también para Ford y para BMW y ha obtenido 14 victorias en toda su trayectoria y bueno James McCoy que es la hija de un que es la hija de el del ex piloto de un de un ex piloto de carreras llamado Larry McCoy tercero es interpretada por Katie Clarkson Hill que como sabemos es una nutricionista y además bueno como yo ya dije la hija del ya mencionado Larry McCoy y bueno Esther Garel interpreta a Michelle Mouton una una antigua piloto de carrera una antigua piloto de rally francesa Rebecca Bussi interpreta precisamente bueno Rebecca Bussi que además de ser actriz es piloto porque bueno según lo que dice acá ganó en 2022 es la es la es la es la es la piloto femenina italiana más joven en terminar en 2022 el rally Dakar bueno ella interpreta a Fabrizia Pons que como sabemos es una antigua piloto es una antigua copiloto de también de rally bueno italiana y bueno Jano Micola es interpretado por Gianmaria Martini Axel Geis interpreta Dupont que es un inspector de carrera Giorgio Montanini interpreta Enio que es un mecánico del equipo Lancia Hayley Bennett interpreta interpreta a una periodista que entrevista a Fioro precisamente y Andrea Krugnola que fue tres veces campeona mundial de rally o sea que fue tres veces campeón mundial de rally interpreta a Stig Blomkrieg un piloto un antiguo piloto de rally sueco y bueno y bueno en cuanto a mi opinión bueno en cuanto a mi opinión esta película bueno es una película súper buena yo la vi bueno como yo ya le dije en principio la compré la compré por Blu-ray a pesar de que estaba en en plataforma en Amazon pero la plataforma me lo me estaba cobrando por verla así que por eso preferí comprarla en formato físico así que me gustó bastante y bueno yo ya la vi en dicho formato una vez y tengo pensado en algún momento volver a verla en Blu-ray y bueno y además se la recomiendo a todos los fanáticos del automovilismo como yo por ejemplo es una película súper buena y espero que no se la pierdan y bueno y con esto finalmente doy por finalizada esta reseña adiós camifuera chao